Todos estamos allí y también todos somos inocentes. Este es el grito unánime de los vecinos de los barrios del sur de Murcia. Como familiares y amigos de los jóvenes de las vías queremos agradecer vuestro apoyo todos estos meses de sufrimiento por el futuro de nuestros hijos. También decir, y hago hincapié en esto último, también decir que vamos a llegar hasta las más altas esferas a donde sea necesario para demostrar su inocencia y dignificar la honra de nuestros hijos. Nos sentimos orgullosos de nuestros hijos y de la ciudadanía de la región de Murcia con la solución de los jóvenes de las vías. ¡Absolución! ¡Absolución! ¡Absolución!